La mejor forma de explicar la rendición de cuentas es con peras y manzanas. Estos son los ciudadanos, o sea, todas las personas que se reúnen para formar una comunidad y que para dirigirla eligen libremente a una autoridad que se va a encargar del gobierno de sus actividades. La autoridad es la persona ejecutora del poder, a quien su dotación de autoridad legítima le da la facultad de usar los recursos públicos para producir resultados de bienestar que van a recaer sobre los ciudadanos. Los ciudadanos, además de votar, deben hacerse corresponsables de los actos de gobierno, demandando que la autoridad les rinda cuentas de sus acciones y de los recursos que se le asignaron. Para ello, la autoridad debe mantener informados a los ciudadanos de manera constante y fluida. Esto se puede lograr a través de un sistema de rendición de cuentas. Vamos a la siguiente pregunta, compañeros. Pónganme la siguiente pregunta. ¿Cuántos fortalecimientos institucionales se han realizado para mejorar las capacidades del personal administrativo y obreros del gas municipal? Permítame llamar al director administrativo para que como jefe de área nos quiera conocer los detalles, el ingeniero Rodrigo Asanza, por favor. A finales del 2016, el señor alcalde designó una comisión para presentar un proyecto de reingeniería, compras de renuncia y así mejorar la capacidad administrativa y operativa del municipio, el mismo que se encuentra en proceso. Se han dado capacitaciones en materia de seguridad laboral, con convenio con el Bede, a través de los técnicos del Banco del Estado. Y también la capacitación de conformación y articulación de PDOT, el POA, el Plan Operativo Anual, el Plan Anual de Inversión y cédulas presupuestarias. Hasta ahí vamos ahora con el componente físico ambiental, los otros ya nos recontimos. Así es, ¿no? Bien, componente físico ambiental. ¿En qué estado se encuentra el proyecto de alcantarillado sanitario y pluvial para la parroquia de Machalilla y por qué no se ejecutó la obra? Voy a llamar al ingeniero Héctor Chávez para que nos dé a conocer detalles de esta obra tan esperada por parte de la parroquia Machalilla. Bueno, el proyecto se encuentra realizado en su totalidad, proyecto y presupuesto referencial y estudio también, pero no lo hemos ejecutado por falta de disponibilidad económica. Cada proyecto cuesta 2.050.790.76 dólares, el que es para el alcantarillado sanitario. Y para el alcantarillado pluvial es de 603.235.43 dólares. Pero doy a conocer que estos proyectos ya cuentan con la resolución y la licencia ambiental. O sea, están listos y preparados para realizarlo. Simplemente que nuestras autoridades ya están realizando las gestiones pertinentes para realizar dicho proyecto. Tenemos también otra pregunta que nos ha realizado la sociedad y es, ¿qué proceso han realizado para la gestión, construcción y puesta en operatividad del alcantarillado pluvial para la cabecera cantonal de Puerto López? Asimismo, existe un estudio para la construcción del alcantarillado pluvial de la cabecera cantonal, con un presupuesto referencial de 3.658.252.16 centavos, incluido IVA. El mismo no fue ejecutado por la situación económica. De igual manera, se están realizando las pertinentes gestiones con el Banco de Desarrollo del Ecuador. Tenemos otra pregunta más que nos dice, ¿qué proceso han realizado, en qué tiempo culmina y qué porcentaje de la población se va a beneficiar con el sistema de alcantarillado sanitario de Puerto López? Bueno, cabe destacar que de acuerdo a la petición que el GAC municipal realizó al presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado, se realizó una gestión y él envió y contrató la obra con Ecuador Estratégico, ¿no? Entonces, la obra ya está, se está poniendo en consideración con un monto de 754.562, no incluido el valor del IVA. Esta obra no podemos conocer nosotros el tiempo de ejecución exacto porque la fiscalización no la está haciendo directamente el municipio, la está haciendo también independiente una empresa privada. Pero, cabe recalcar que nosotros como municipio y como Departamento de Obras Públicas, nuestros técnicos están día a día realizando verificaciones, observaciones, para que esta obra se termine a buena cabalidad y para tener así un buen resultado para toda la población. Componente físico-ambiental, ¿por qué no se está capacitando a la ciudadanía en temas de saneamiento a nivel cantonal para que tengan precaución en temas ambientales? El biólogo Olguín nos va a responder esta pregunta. Él es el jefe ambiental del gobierno municipal. En ese sentido, a través del Departamento de Gestión Ambiental, se han venido desarrollando diversas acciones a través de un programa de educación ambiental que ha permitido involucrar a miembros de diversas instituciones, organizaciones, al sector estudiantil y la comunidad en general. En este sentido, pues, uno de los componentes en el cual se ha venido trabajando es a través del componente de sensibilización ambiental en unidades educativas que han involucrado no solamente a la cabecera cantonal, sino también a la parroquia Machalilla y a la parroquia Salango. Los centros educativos que se han beneficiado son en total de 670 unidades educativas, 6 de Puerto López, 6 de Machalilla, 6 de Salango, y 5 de Salango. Esto ha permitido beneficiar con capacitaciones a 1.680 estudiantes y, de igual manera, brindar 56 charlas de concienciación en diversos temas, en temas como manejo de desechos sólidos, reciclaje, biodiversidad, áreas protegidas, los bosques y su importancia, el agua, un elemento vital para la vida y hay otros temas más. De igual manera, otro componente, pues, que también se ha dado a través de este programa de educación ambiental es el de capacitación ambiental a la comunidad, donde se han involucrado a grupos organizados, no organizados, en temas de manejo de viveros agroforestales, buenas prácticas ambientales, manejo del sistema de información ambiental, manejo de desechos sólidos. El tercer componente que involucra están los programas conmemorativos relacionados con el ambiente, como son, pues, conmemorar lo que es el Día Forestal Mundial, el Día Mundial del Agua, el Día del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Día Internacional de Limpieza de Playas, donde han participado diversas instituciones y sociedad civil. Un cuarto componente, pues, que involucra este programa es el segmento radial de corte ambiental que se ha denominado El Planeta y Yo, donde, pues, a más de servir como un segmento de corte ambiental de orientación a la comunidad, nos ha permitido que también, pues, representantes de diversas instituciones tengan conocer a la ciudadanía diversas actividades relacionadas con la conservación del ambiente y las diversas instituciones educativas que también vienen trabajando en este tema. Muchas gracias. invitados especiales de ciudadanía en general. Sí podríamos contestar este interrogante que el proceso han realizado para reforestar la fuente hídrica de la llampe ya que abastece a la población del cantón. Durante el periodo 2016-2017, de acuerdo al orgánico estructural municipal, se creó el departamento de agropecuaria, vivero y áreas verdes. Esto con la finalidad de crear una diversidad, reproducir especies frutales, ornamentales y maderables forestales. Esto para ejecutar diversos programas de reforestación. Para ello, el GAS municipal estableció convenios con el Consejo Provincial. Muy aparte, se estableció otro convenio con el MAGAC para la reactivación de la cafeicultura ecuatoriana. Estos dos procesos nosotros los vinculamos porque conocemos que dentro de las zonas de amor de momento o contiguo a lo que es el cauce del río llampe, existen estas comunidades y tienen ya implementados ellos su sistema agroforestal. Entonces, nosotros a partir de la reproducción de plantas de vivero dimos paso al mejoramiento de la productividad de estas especies porque bien conocemos que uno de los problemas ha sido la tala indiscriminada de muchas especies nativas en la zona. Entonces, propiamente, pues en el vivero se ha dado paso a la reproducción de este tipo de especies nativas que puedan ser reemplazadas en estas áreas. Directamente se ha trabajado con las comunidades, hay muchos grupos, clubes ecológicos, ciudadanías que, ciudadanos que son parte de, tienen la iniciativa de apoyar, de impulsar estos programas de reformación y ellos tienen incluso grandes propiedades donde nosotros hemos dado paso a la suministración de plantas forestales y como nosotros teníamos acá también un equipo de compañeros trabajadores, pues éramos parte de ese programa de reforestación. Es decir, el municipio no solo suministraba las plantas, sino que también era parte de los programas de reforestación. ¿Por qué no se adquirieron los recolectores? Bueno, quiero traer a colación en este momento. Se hizo un último estudio donde se hizo un análisis de lo que el municipio realmente invierte en lo que es el servicio de recolección de desechos sólidos domiciliarios, lo que son los sistemas de barrido y todo lo que tiene que ver a saneamiento ambiental. También se hizo un análisis de lo que el municipio recauda a través de la SENDEL. Entonces se pudo determinar que el municipio invierte alrededor de medio millón de dólares anual versus a lo que se recauda apenas, de acuerdo a los datos proporcionados por la SENDEL a las asignaciones que llegan al municipio apenas es 72 mil dólares que equivalen a un 14%. Es decir, el municipio está subsidiando el desecho en un 86%. Yo quiero manifestar algo aquí porque es importante que la ciudadanía conozca. Muchos dicen nosotros pagamos por este servicio y es verdad, lo pagan y está reflejado en la planilla del servicio de energía eléctrica. Pero debo manifestarles que estos recursos no justifican los valores que realmente el municipio invierte. Entonces, para hacer esto eficiente es necesario que se establezca una tasa o una tarifa justa para que el municipio pueda equiparar estos valores que invierte. De esta manera podríamos nosotros hacer o ceder un servicio mucho más eficiente. De esta manera podría ya el municipio hacer la adquisición de dichos recolectores. Bien se puede decir ahora que estos vehículos fueron adquiridos en el año 2010. Entonces, están prácticamente a punto de cumplir ya su vida útil. Sin embargo, el esfuerzo es grande por parte del municipio por mejorar, seguir brindando de mejor calidad, optimizar el servicio de recolección. Entonces, hace un esfuerzo grande en adquirir lubricantes, combustibles, repuestos para que estos vehículos puedan cumplir con cada una de sus rutas. Gracias al arquitecto César Muñiz que es nuestro director de planificación y ordenamiento territorial con las preguntas y posteriormente nuestros compañeros seguirán también respondiendo las preguntas que han sido formuladas desde la ciudadanía. Por favor. Buenas tardes, señor alcalde Sorogande, señores concejales, señores de la mesa directiva, ciudadanía general. En relación a la pregunta, ¿cuántos espacios públicos se han implementado para la realización de proyectos? Al respecto, indico lo siguiente, los espacios públicos son infraestructuras urbanas de las cuales incluyen las aceras, las calles, plazas, parques, senderos, etc. El municipio en convenio con el gobierno provincial se ha hecho la reconformación de varias calles de la ciudad, entre las cuales se puede nombrar las vías de la ciudadela Luis de Cón, Miramar, el acceso a la ciudadela Almirador. El lugar municipal, a través de varios oficios y proyectos ejecutados, se logró la construcción del malecón del malecón Juli Surieta, en el cual se han implementado espacios que la ciudadanía comparte día a día. Por ejemplo, dentro del malecón se dejó considerado la ciclovía, también se encuentran unas canchas en el barrio San Pedro, las mismas que funcionan y hacen que la ciudadanía interactúe en estos espacios. En el muelle, el municipio elaboró el proyecto y se realizó un mosaico en los exteriores del muelle de la ballena. El mismo ha servido para que la ciudadanía y los visitantes nos tomen y identifiquen la cultura del cantón. Me tengo que indicar que se ha construido el coliseo abierto de la cancha sintética del cantón Puerto López, con una inversión de 204.953, un tiempo de 90 días. Se hizo con convenio con el GARP parroquial de Salambo la construcción de la cubierta que incluye la estructura metálica de la cancha central de la parroquia de Salambo. ¿Por qué no se construye el puente en la calle García Moreno? El puente tiene todo listo, nos cuesta aproximadamente 500 mil dólares. No se ha podido construir hasta el momento a pesar de que se pagaron los estudios, sin embargo, nosotros en las gestiones con el señor alcalde y por recomendación de él y delegación hemos presentado esta propuesta al Comité de Reconstrucción para que se lo pueda hacer como parte de la reactivación económica. Estamos a la espera de que nos contesten afirmativamente, negativamente, hasta el momento nos han dicho que sí es factible, pero hay que contar con la venida del nuevo gobierno para que se puedan ratificar algunas obras de reactivación económica. en qué estado se encuentran los diseños de la vía Nabor Puerto López para fomentar el sector agrícola, pesquero y turístico. Esta es una carretera soñada por nuestro alcalde Miguel Plúa. Esto ha tenido asidero por parte de nuestro compañero prefecto Mariano Zambrano. Ellos han avanzado con los estudios en el tema y nosotros en ese sentido le estamos solicitando que esos estudios sean terminados y entregados para buscar el financiamiento. En todo caso existe la misma predisposición el mismo objetivo de poder unificar los cantones por nuevas vías o con nuevas vías y en ese sentido esto todavía está verde recién estamos gestionando para que los estudios se entreguen de ser posible este año. Pero todo estudio cuesta plata no es gratis todo estudio cuesta plata. En todo caso es una vieja aspiración de unir en una línea recta es decir al puerto de Guayaquil hasta Puerto López imagínense cuánto nos ahorraríamos estamos hablando que por Egipijapa con todo respeto tenemos 180 y pico de kilómetros y por acá tenemos 192 kilómetros yendo por Santemelo pero en vía recta tendríamos 100 kilómetros aproximadamente y ahorraríamos directamente el turismo se abriría este es una vieja aspiración no es un proyecto loco es un proyecto que tiene una visión de futuro y en ese sentido estamos esperando ver cómo podamos reventar primero los estudios para posteriormente entrar al financiamiento cuánto cuesta no lo sabemos quiero dejar con ustedes al compañero Javier Villepreses para que nos responda las siguientes preguntas en base de eso se presentó dos ordenanzas municipales las cuales ya están en registro oficial que es protección de colinas más que todo en el tema de las colinas colindantes del perfil de costeros en este caso la ciudad de Puerto López se hizo una ordenanza que está en registro oficial la misma de que tiene algunas normativas y también dependiendo de la pendiente y y muchos casos hasta del sector del uso del suelo que que con planificación se está coordinando es más en esta administración eh se ha dispuesto y me parece muy interesante y muy positiva que en esta administración de que no se puede dar ningún tipo de trámite de legalización ni tampoco de ingreso de catastro si no hay previo un informe de gestión de riesgo que es muy interesante después del terremoto del 16 de abril quizás muchos no tuvieron conciencia otros sí eh la mayor parte eh los que tuvieron conciencia eh dijeron que bueno queremos nosotros legalizar el terreno pero también queremos saber si está en riesgo o no está en riesgo entonces es importantísimo eso porque porque la la constitución en el artículo 389 dice que que los gobiernos autónomos descentralizados tienen toda la autonomía y la potestad para regular en el ordenamiento territorial y si puede o no puede haber asentamiento humano en zona de riesgo significa que a través del terremoto del 16 de abril la preocupación del gobierno central y la preocupación de esta administración municipal tienen que cumplirse en todos los ámbitos de prevención y de capacitación de todos los niveles y de todos los gobiernos ¿qué significa en todos los gobiernos? porque sabemos que tenemos gobiernos centrales como son las comunas y tenemos gobiernos parroquiales y gobierno municipal la ley nacional descentralizada de riesgo dice que sobre todos los niveles de gobierno la capacitación en prevención en mitigación tiene que darse y la competencia absoluta es de parte del gobierno municipal en el sistema de captación que tiene Puerto López captamos el agua en el río pero de la superficie del río cinco metros bajo tierra tenemos galerías filtrantes y estas galerías filtrantes nos permiten captar el agua ya prefiltrada de una manera natural por lo tanto nosotros después de ocho y horas podemos abastecer al cantón en tanto y cuanto no se presente ninguna otra anomalía ustedes podrán apreciar los niveles de turbidez del río de Llampe tranquilizada y obviamente pues nosotros ahí como está pasan unas ocho mil horas podemos distribuir el agua el agua clara cristalina a Puerto López tenemos la quinta pregunta ¿por qué los precios son excesivos a pesar de no contar con el fluido de agua potable? dos preguntas en una sola ¿por qué los precios son excesivos? los contos que rigen para el cobro del servicio de agua potable se han establecido en base a las lecturas del medidor y en aplicación del pliego tarifario aprobado por el directorio de la empresa y que constan en el reglamento correspondiente cobro que se aplica a cada uno de los usuarios dependiendo de la categoría del predio los usuarios que presentan reclamos por supuesto probios excesivos se ha dispuesto la realización de las inspecciones técnicas del caso mediante los cuales se ha realizado el ubicaje respectivo para detectar que el medidor no tenga ningún problema revisando las interacciones internas y externas del predio del predio afectado superándose los problemas cuando se detectan anomalías estas anomalías obviamente son como el cambio del medidor y la posterior regularización regularización de las lecturas facturadas la ley no nos permite a nosotros refacturar y eso que la ciudadanía pues me está escuchando repito nosotros no podemos refacturar pero sin embargo podemos hacer una regularización que es muy diferente a refacturar es necesario acotar que el pliego tarifario de la Mapa es uno de los más bajos de la zona sur de Manaví y para ello pues tenemos aquí en un cuadro comparativo el pliego tarifario del año 2016 con rangos en metros públicos de 0 a 20 con una tarifa dividida en doméstico comercial industrial y oficial pública señores de 0 a 20 metros públicos el consumo el ciudadano en el área doméstica paga 58 centavos el metro público en el área comercial 94 industrial 1.18 y oficial pública con una tarifa de oficial pública de 0.67 pero si el ciudadano o el usuario se pasa de los 20 metros cúbicos de 21 a 30 esta tarifa aumenta como ustedes podrán apreciar en el cuadro va sucesivamente aumentando 88 1.8 1.34 y así sucesivamente según el cuadro comparativo que ustedes pueden ver entre más consume obviamente más paga 20 metros cúbicos haciendo una simplificación del tema una familia de 4 personas no puede consumir más de 20 metros cúbicos si consume más hay algún problema en la guía domiciliaria en el medidor mismo y son los temas que nosotros estamos obligados a verificar sin sin embargo estas tarifas están subsidiadas es necesario muy importante ciudadanos yo les decía en el cuadro anterior que el metro cúbico está en .58 centavos pero ese no es el precio real que paga el usuario el precio real es 66 centavos el metro cúbico lo que hace que la empresa pública municipal de agua costana le subsidie 7 centavos por metro cúbico eso quiero que quede totalmente claro de los 58 centavos que nosotros cobramos el precio real es 66 centavos con un subsidio de 7 centavos ese ha sido nuestro informe y nuestra respuesta a las preguntas realizadas por la sociedad civil pero quiero enfocarme y quitarles un minuto más de su tiempo porque si es necesario que ustedes conozcan también cuáles son las cifras económicas de la empresa para eso tenemos el resumen económico de ingresos en el año 2016 recaudación por consumo de agua 379 mil punto 35 con 37 centavos y tenemos una recaudación por cartera vencida de 126 mil 345 punto 12 centavos con un total de 505 mil 380 punto 44 en el resumen económico de ingresos del año 2016 tenemos en el pago de personal 372 mil punto 98 con 26 centavos pago de remuneraciones atrasadas 17 mil 500 pago de personal de ex servidores 25 mil 800 pago a proveedores años anteriores 19 mil 500 gastos operativos 55 mil 993 punto 31 gastos administrativos 9 mil 822 con un total de 500 mil 713 punto 97 pero señores con sorpresa tenemos responsabilidades tenemos derechos pero también tenemos obligaciones y esas obligaciones son las de pagar el agua que consumimos señores sin embargo los usuarios en todo el cantón apenas pagan el 50% y los usuarios que mantienen deudas también están en el 50% por lo tanto la empresa ha sobrevivido debido a muchas gestiones realizadas pero la empresa sustentablemente económicamente está mal porque si nosotros cobráramos lo que deberíamos cobrar o recaudáramos y existiera una cultura de pago eficiente en el cantón Puerto López la empresa fuera sostenible en estos momentos no lo es tenemos una recaudación de la cartera vencida del año 2016 valores recuperados a través del cobro persuasivo 126.348 y con una cartera vencida en el año 2016 de 472.958 medio millón de dólares no podemos cumplir con nuestra obligación por muchos factores para terminar tenemos cuentas por pagar de la empresa tenemos cuentas por pagar y también son excesivas remuneraciones no pagadas a servidores 32.480 remuneraciones no pagadas a ex servidores 23.840 y esta disminuyó era casi el doble deudas deudas a proveedores 16.820 deudas con la CENEL en el 2016 350.329.89 se le debe a la empresa eléctrica con un total por pagar 423.469.89 para terminar quiero expresar mi solidaridad mi gratitud con el señor alcalde Miguel Plúa Murillo con el señor presidente del directorio y vicealcalde del Cantón licenciado Silenio Almiranda con cada uno de los miembros del directorio licenciada Patricia Sanruca el compañero José Mite y el delegado de obras públicas del GAR Municipal que nos han apoyado en cada una de nuestras gestiones y nos siguen apoyando por siempre y hasta siempre que viva Puerto López dentro de las preguntas que realizó el consejo de participación ciudadana tenemos resultados de fortalecimiento con el aporte efectuado por el gobierno nacional se ha podido fortalecer a estos grupos prioritarios en un 90% a través de los convenios suscritos en el año 2016 para los programas de adultos mayores en espacio alternativo hubo una inversión de 42.462,75 centavos mientras para la modalidad visitas domiciliarias fue una inversión de 20.756,68 centavos los lugares atendidos fueron Allampe Las Cabañas Las Tunas Río Chico Puerto Rico Salango Machalilla Platanales y los dos ríos los centros infantiles del buen vivir son una estrategia del gobierno nacional a través del Ministerio de Instrucción Económica y Social Mies esto garantiza al desarrollo integral de niños y niñas del país en la estimulación temprana y la buena nutrición en el Cantón Puerto López en el año 2016 se atendió a 250 niños distribuidos en 6 centros de atención integral este servicio es gratuito para las familias de escasos recursos económicos madres y padres de familias que elaboran y no pueden atender a sus niños tercera pregunta tenemos el fortalecimiento de la convivencia de la integración a través de seminarios y talleres bueno lo que le puedo indicar que tanto como padres de familia como representante de los adultos mayores y adultos mayores han recibido en el 2016 recibieron diferentes capacitaciones en el área de nutrición en el área de educación en el área de valores y otros temas relacionados para tanto como para niños como para padres de familia como el tema ¿qué tipo de padre soy? porque también ellos deben de hacerse la pregunta ¿qué tipo de padre soy yo con mi hijo? también los temas de padres son amigos o autoridades todo eso de ahí se estableció en diferentes meses en diferentes fechas con la participación de los 240 padres de familia de los niños que están en los 6 centros de atención así mismo con los 438 representantes de adultos mayores gracias cumpliendo con la normativa constitucional en rendición de cuenta referente a los programas de interculturalidad realizado en las actividades vacacionales en teatro y medio ambiente en el mes de febrero se realizó la 40 participantes de niños y niñas y jóvenes también tenemos la fundación ecuador tierra viva se celebró el día de las buenas acciones con una participación de 90 niños niñas jóvenes y adultos el concurso de leyendas y tradiciones coral con los adultos mayores del cantón puerto lópez en abril con la participación de adultos mayores en una cantidad de 350 de igual forma seminario dirigido a los habitantes de varios sectores del cantón trinca Juan el día de la tierra el día de la tierra se movió realizado en el mes de mayo con la participación de 90 personas adultos adultas mayores de igual forma la intervención de la policía Paquito con temas de salvaguardar la integridad de los habitantes del cantón así mismo la parroquia Machalivia con el fin de organizar y realizar juegos y tradiciones de las festividades religiosas de San Pedro y San Pablo con la participación de asistencias de mil personas se llevó a efecto también la inauguración del primer campeonato intercolegial realizado en el mes de julio y agosto con la participación de asistencia de mil quinientos estudiantes de todas las unidades educativas del cantón fiscales y particulares concurso y exposición de biografía de personajes importantes del cantón con la participación de varias instituciones educativas en el mes de julio con la asistencia de 300 estudiantes niños niñas jóvenes y adultos frente a esta temática realizada también por la junta cantonal de protección de derechos se ha realizado talleres de violencia intrafamiliar realizado en los diferentes establecimientos educativos de cantón puerto lópez prevención de maltrato infantil maltrato institucional prevención de abusos violación delito sexual embarazos en adolescentes consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas difusión de los derechos de los niños y niñas y adolescentes difusión de la ley de discapacidades entre otros temas considerados de interés social con el fin de prevenir estas situaciones negativas que afectan nuestra sociedad buscando siempre fortalecer los valores morales y sociales tales como el respeto la integración y la unidad familiar basado en este paso firme no solo se han hecho estas actividades sino en otros lugares también por lo que para poder verificar el resultado podemos establecer que ha habido en relación al índice del 2015 al 2016 en el año 2016 ha habido un índice inferior que en el año 2015 en cualquier otra pregunta que ha realizado la sociedad civil a la empresa pública municipal de comunicación respondo ¿por qué existen cambios en los canales del cable municipal? por ser una empresa con pocos años de servicio ha tenido ciertos inconvenientes por respecto a los cambios de los canales debido al terremoto que se suscitó el 16 de abril del 2016 se cayeron varios equipos como moduladores y codificadores ubicados en el área de la empresa a estos estuvieron equipos quemados por apagones por deficiencia de energía eléctrica otros de los factores que en ese momento se repararon estos equipos se los mandan a reparar y ya vienen codificados con nuevos canales algunos no tienen arreglo y deben ser sustituidos por nuevos equipos ¿a qué se debe que siempre se van a señalar en el TV de la municipal? los equipos requieren de un voltaje de 110 voltios y en cierto momento llega de 80 a 90 voltios debilitando de esta manera la señal llegue a las fuentes hacia los diferentes barrios ciudadanos y sectores del cantón Puerto López ¿por qué no se contratan nuevos paquetes de canales y con mejor programación? la empresa no cuenta con la cantidad suficiente de abonado para poder contratar nuevos paquetes de canales ya que estos tienen costos elevados como también los equipos sin embargo se mantiene conversación con representantes de ciertas empresas que ofrecen este servicio es así que hemos logrado contratar un paquete de canales como FOC NIC 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 entre otros mismos que ya cuentan en la programación así mismo aprovecho a dar un breve logro de la empresa pública municipal de comunicación entre los logros alcanzados durante el año 2016 la empresa pública de comunicación ha venido brindando a través del presente medio de comunicación el servicio de telecable es así que hemos logrado contratar diferentes paquetes de canales como Fox NIC Junior entre otros para mantener informada la ciudadanía del Cantón Puerto López contamos con un canal público municipal denominado Puerto López TV Canal 3 estos resultados fueron alcanzados gracias al esfuerzo y trabajo conjunto de las autoridades actuales no obstante con lo sucedido también fuimos afectados como el de moto que se se cayeron parte de los equipos y otros que se quemaron en el área del Jeden hubieron postes de alumbrado eléctrico caídos y virados en las calles la cual nos afectó en las líneas del cabriado de nuestras redes telecable esto ocasionó que en algunos momentos los canales estuvieron fuera del aire ya que los equipos se quemaron y fueron enviados a reparar también se trabajó en el esterramiento del cabriado en el malecón asimismo se realizó el trabajo del tendido y despliegue de los cables de telecomunicaciones en la infraestructura de la obra civil del malecón de el cantón puertorope la misma que se realizó en tres etapas por disposición del ingeniero Roque Hernández Luna coordinador zonal de la agencia de devoración y control de telecomunicaciones se convocó a un recorrido del malecón por parte con la finalidad de realizar una evaluación de los avances de infraestructura del sostenimiento del cabriado del servicio de telecomunicaciones adicionalmente afirmó que ya estaba finalizada toda la obra civil y sostenimiento hasta antes llegar a la línea de fábrica de los señores usuarios esto permitió suponer que la empresa pudo avanzar a la par en el tendido de redes conforme avanzó la obra civil al acceso de los predios de los usuarios considerando en este entonces estuvimos la visita del presidente de la república economista Rafael Correa se solicitó tomar las acciones pertinentes y oportunas que permitieran entregar los servicios de telecomunicaciones a los señores usuarios y así proceder con la desocupación de los postes de la misma manera se ha cumplido con entrega de información requerida por las diferentes instituciones como Ministerio de Finanza Argotel CECOT se ha subido información a la plataforma de CETEL se ha cumplido con las declaraciones del SREI es lo que puedo informar para los amigos que estén concurrente señores ciudadanos ciudadanas todo ha sido detallado por cada uno de los funcionarios del GAT municipal dice que cuando uno transparenta las cosas no puede quedar teleduda pues ahora para culminar este proceso pediría a los miembros a los ciudadanos invitados hacer alguna clase de preguntas si lo manifestado está en su total de acuerdo o les ha llenado las expectativas pues estamos prestos para que se haga alguna apotación y si no pasaríamos a la otra parte que sería señor alcalde subrogante culminar y de las preguntas ya firmar una acta donde se finalice este tema la autoridad debe mantener informados a los ciudadanos de manera constante y fluida esto se puede lograr a través de un sistema de rendición de cuentas